¿Qué tal? Me sé que tú estás en el pecado. Me gustaría que te lleve una vida nueva. Ahmed Al-Hassama, reclutado desde niño. Sus padres fueron asesinados. No te dejéis nada más a ti. Te jodos. Te dejéis de la casa. Y esperéis que te escuches de nosotros. Yom Jai, Zakkar, Hayel Afdal, Jibad Al-Azib. Voy a ir preso por esto. Me harás una orden. No tenemos tiempo a que encontrar ese auto. Jair, créeme, va a haber otro atentado. ¿Aló? Jodorak. No te amo, hijo. Yo también te amo, hijo. Metamela y en mierda.